Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos un tema de algo que normalmente como que no suelo tocar dentro de mi contenido. Y sí quiero darle las gracias a todas las personas que por mucho tiempo me han pedido que hable de este tema. Y es todo lo relacionado con el caso de Britney Spears y el movimiento de Free Britney. ¿Y qué ha estado pasando con Britney? Se ha dado esta audiencia hace apenas unas 19, 20 horas. Donde finalmente Britney ha podido comparecer y al final hemos podido escuchar de su boca cómo realmente ella se siente con esta esclavitud legal que le ha tocado vivir con esta tutela bajo la cual ella se ha visto presa en los últimos 13 años de su vida. Teniendo en cuenta el desgaste psicológico, emocional en el que esta mujer porque fuera del artista no es más que eso, una mujer, una madre, un ser humano. Yo de verdad felicito a Britney por la interesa que ha tenido al punto no que por lo menos sigue con vida. Porque la verdad yo que tengo digamos de cierta forma como que la potestad para opinar como persona que por años ha padecido de ataque de pánico, de ansiedad, de estrés, de depresión. Yo no sé la verdad si yo hubiera tenido, si estuviese viviendo una situación tan intensa como la de Britney, ni las fuerzas ni siquiera de seguir adelante, al menos con la vida. No creo que yo necesite contarle a nadie quién es Britney Spears, qué ha hecho. Literalmente esta mujer y Cristina Aguilera revivieron el pop, lo transformaron, crearon una nueva vertiente, lo que se le llamó el teen pop. Los tiempos de Britney, de Jessica Simpson, de Mandy Moore, de Cristina, N. SYNC, Backstreet Boys, en fin. Estamos hablando de una mega estrella, señores, siendo apenas una adolescente, revolucionó el mundo de la música. Lo que sucede es que en aquel entonces vivíamos en un mundo totalmente diferente. Vivíamos en un mundo donde todo ese acercamiento, donde toda nuestra conexión con estos artistas eran las revistas, era la televisión, era la radio, era la prensa. Vivíamos en un mundo donde le habíamos quitado toda humanidad a las personas que estuvieran en los medios, que fueran artistas, y casi lo veíamos como salvadores, como Cristo caminando sobre el agua. Los veíamos como dioses, como gente que no estaban en este plano terrenal. Por esa distancia que existía entre los artistas y la plebe, la gente de a pie, la gente de pueblo, como yo, como todos ustedes. Yo creo que una de las cosas que definitivamente ha dejado como positivas la existencia de las redes sociales es que le hemos devuelto la humanidad a los artistas. Porque a través de las redes sociales, los artistas pueden compartir a diario, si desean, su vida. Podemos verle en su hogar, podemos verles cómo se despiertan, cómo se acuestan, qué cenan. Para nosotros saber que estas gentes estaban vivas, que existían, que respiraban, solo era por lo que nos sacaba una revista. No había forma de tener acceso o comunicación directa con estas personas. Eran inalcanzables. Están los paparazzis que muchos hicieron millonarios en aquel entonces. Creo que hoy probablemente se estarían casi que muriendo de hambre, ¿no? Mucha gente terminó haciéndose millonaria dedicada a esto de andar tomando videos y fotografías, acosando gente famosa cuando no había redes sociales. Debido a este estrellato, a esta fama mundial, una de las personas más asediadas era Britney Spears. Todos la cagamos en la vida. No hay una persona que esté libre de pecado. Entonces, Britney era una persona que vivía asediada, era una persona que no podía ni respirar, era una persona que no tenía privacidad, libertad. Los medios querían postear fotos de Britney. Los medios querían vender millones de ejemplares de revistas hablando de Britney porque la gente quería saber de Britney. Entre el matrimonio con su esposo Kevin Federline, uno de los que tuvo, ¿no? Porque ellas saben que tuvo su relación con Justin Timberlake. Luego se casa con este chico por menos de 24 horas. Había mucho pasando. El gran desmadre de todo comienza cuando ya Britney se casa, tiene sus dos hijos y luego se divorcia. Luego este bailarín cabrón quiere quedarse con mucho dinero, quiere quitarle los niños. Britney comienza a tener todo este breakdown. Los medios no la dejaban en paz. No podía ni siquiera ver a sus niños o casi apenas verlos. El padre buscaba la menor oportunidad que hubiera para hacerla quedar mal. Me refiero al padre de los niños, a Kevin Federline, no al padre de ella que este diablo entra en acción un poco más tarde. Ya ustedes saben el resto, señores, es historia. El rapado de cabeza, el ataque de las sombrillas, rompiendo cámaras, saliendo a millón, casi atropellando a alguien. La cosa sí es verdad que sí se puso muy fea. Ahora, ¿esto te indica a ti de que ya esa persona está enferma, está bipolar, agresiva? ¿Es un peligro para la sociedad? ¿Es un peligro para ella misma, señores? En ese primer momento, no. Mucho tiene que pasar. A muchos psiquiatras hay que ir. Muchos equipos de profesionales tienen que valorarte para poder darte un diagnóstico de que tú tienes un problema de salud mental serio. Y lo otro es que, ok, quizás lo tengas, pero ¿es algo tratable, manejable, o es algo que ya te va a afectar de por vida a tal punto que tú más nunca vas a poder tener libre albedrío? Yo siento que todo lo que ella vivió sí fue intenso, sí fue peligroso para ella y para los que estaban alrededor de ella. Pero al mismo tiempo, creo que con una buena terapia, que con un buen tratamiento, tanto psicológico como farmacológico, quizás una clínica, un tiempo donde pudieran tratarla, atenderla, un descanso espiritual, emocional, no es nada que todo esto no hubiera podido solucionar. No se me hace de que ella ya, por lo que había hecho o dicho, ella tenía ya que estar vista como loca de por vida y más nunca tú vas a poder gobernarte o ser tú misma o recuperar tu vida. Señores, hay gente que han caído en las drogas, en el alcohol. Hay personas que han caído en los excesos. Hay personas que han hecho un desmadre y aún así han logrado recuperar su vida. Y es por lo que yo no entiendo por qué Britney no tuvo la oportunidad de poder ser tratada y luego que se le devolviese su libertad, su vida, el manejo de cómo ella quería llevar sus cosas cuando ella perfectamente podía hacerlo porque no fue una persona que en un 100% perdió su identidad, su estabilidad o contacto con la realidad. Mientras ella se está recuperando, pues entonces es cuando ya aquí se comienza a hacer todo esto de que temporalmente Britney no puede mandarse, no puede tomar decisiones, que ella no puede decidir qué quiere, qué no quiere, qué hacer, qué deshacer. Y es cuando el padre entra en acción. Lo que ella no sabía que ella estaba literal firmando en un papel una vida en cárcel y no detrás de rejas, sino una peor, una que luce como libertad, pero es todo falso, ficticio, porque en realidad sí estás preso, sí estás en una jaula, por lo menos emocional, en lo que quizás en un primer momento a ella a lo mejor ni le importó porque pensó que sería algo temporal mientras se recuperaba. Lo que ella no sabía es que más nunca desde ese momento ella volvería a tener decisión, palabra, criterio, opinión en nada relacionado con ella. Estamos hablando de una mujer que nunca dejó de hacer música, que nunca dejó de hacer gira, que nunca dejó de generar millones, pero desde que ella firmó para que su padre se encargara de todas sus cosas, en lo que ella se recuperaba de ese breakdown que tuvo, ella más nunca volvió a ser dueña de nada. Esta mujer lleva 13 años presa, abusada, explotada, manteniendo a un grupo sin fin de zánganos, de chupadores, de vividores, de descarados. A mí nunca se me olvida, creo que como en el año 2000, fue justo después de cuando a Britney la nominan para el Grammy a revelación del año, el que finalmente ganó Cristina Aguilera. Y yo recuerdo que para las navidades a la familia de Britney, tan, ay, ellos los pobres, son tan sencillos, tan de pueblo, tan campesinos, porque como ellos son de Luisiana, pues vendían muchas imágenes de la familia country, de la familia bien campesina. Y hacen ver al padre tan bueno porque dicen, ay, el padre de Britney, no crean que le pidió un carro último modelo, o que le pidió un gran lujo, o un reloj bañado en diamantes. Es una familia tan humilde que el padre lo único que le pidió a Britney para Navidad fue un grill, o sea, una máquina para hacer asado. Algo que no cuesta más de, qué sé yo, 500, 800 mil dólares. Que para una gente que tiene millones, tú dices, ay, qué gente tan modesta, viejo, vividor, descarado. Este hombre ha estado chupando, explotando, sacrificando la integridad de su hija al punto de casi llevarla al borde de, sabe Dios cuántas veces, hasta querer perder la vida a cambio de dinero. Y yo digo, realmente en algún momento este hombre le importó su hija. Era algo que lamentablemente nosotros no sabíamos. Lo que nos vendieron fue un regreso triunfal por todo lo alto. Cuando Britney regresa, le dieron no sé cuántos premios en el MTV Video Music Awards, y pura venta, puro éxito, y nuevos discos, viene Circus, viene Fem Fatal. O sea, teníamos una Britney ya total recuperada, empoderada, dueña de todo. Señores, y era una mentira. Esta mujer estaba presa. Esta mujer no podía decidir ni siquiera con qué pasta dental se iba a lavar los dientes. Ustedes saben cuántos años lleva Britney fingiendo ser lo que no es, aparentando que todo está bien cuando su vida es un desmadre, cuando ni siquiera ella puede decidir cuándo puede pasar un día de picnic con sus hijos. Y creo que Britney es muy fuerte porque aguantó por años, sacó discos, hizo giras, hizo de todo, porque además había logrado recuperar su carrera. Porque mucha gente con un escándalo y cayendo en el hoyo de la forma en la que ella cayó en los tiempos del rapado y todo, mucha gente no hubiera podido retornar de ese hueco. Mucha gente no hubiera podido recuperarse profesionalmente y también, ¿por qué no personalmente de algo tan fuerte como eso? Britney logró revivir una carrera que en su momento llegó a estar muerta. Creo que ella fingió muy bien por tanto tiempo en que nosotros creíamos que todo estaba bien y seguíamos amándola y seguíamos queriéndola y los éxitos venían y le iba de maravillas. Yo creo que lo que despertó la duda fue el anuncio en Las Vegas de la residencia de Domination. Porque, señores, aquello fue tan cringe que si ustedes lo recuerdan y si no, invito a que vean el video, aquello no tuvo sentido. Han hecho un programa en vivo, estaban todos los medios, lo transmitieron por todas partes. Llega un escenario, se ríe, saluda, baja la escalera y con la misma se fue. Esta mujer literal está anunciando una nueva residencia. Esta mujer está anunciando un nuevo proyecto después de haber dejado la gira anterior con la residencia en Las Vegas que había sido un éxito total y esta mujer literal no cruza palabra y todo el mundo se quedó ¿Cómo? Hemos estado horas aquí y esta mujer no ha dicho ni hola y aquí todo el mundo fue cuando ella dijo ¿Qué está pasando aquí? Yo siento que eso fue algo que quizás a Britney le costó mucho porque yo siento de que ella no estaba supuesta a hacer eso. Yo creo que ella estaba supuesta a dar entrevistas a hablar, a conversar a hacerse fotos a firmar autógrafos pero ella en rebeldía como ya dando la primera pista de la mierda que estaba viviendo en su vida fue como que ella dijo aunque esto me cueste mi cabeza yo me voy a rebelar y yo no voy a hablar voy a caminar me voy a la verga y que se vaya todo por el caño. Yo creo que ese fue su primer mensaje su primer señal de humo sin ser explícita pero dejando ver esto está feo esto está mal estoy mal no puedo más me cansé me drené me agoté ese para mí fue el primer mensaje subliminal de Britney y yo sé de que eso a ella tiene que haberle costado caro con los abogados con el padre con todo el equipo probablemente la hayan castigado la hayan metido en un cuarto oscuro sin comida no de verdad no es broma en castigo como diciendo como te atreviste que de hecho después de eso es cuando viene todo el explote porque qué casualidad ay después viene no que si el papá se enferma que si la gira se cancela que si ya no hay gira y aquí es cuando ya todo empezó desde ya la cancelación de la gira desde ya decir que si el padre está enfermo desde ya decir de que me tengo que retirar porque las cosas de mi familia no están bien y para mí la familia viene primero pero señores esto nunca pasó en realidad ya lo que estaba yo entiendo era como que castigada por no haber hecho lo que estaba supuesta a ser el día del lanzamiento ante la prensa de la gira domination ya de ahí para acá todo es historia ustedes saben por este podcast de unas fanáticas se comienza a darle información por parte de una persona que llama y revela de que Britney está en serios problemas y cuenta del proceso legal bajo el que ella vive bajo el estatus de este dominio del conservatorship y es cuando esta persona llama anónimamente habla de esto podía ser mentira podía ser cualquiera podía ser un troll podía ser lo que fuese pero al parecer si era una persona que dominaba esa información que tenía conocimiento de lo que estaba pasando porque luego cuando todo el mundo empieza a investigar si se da cuenta de que todo esto es una realidad de que si hay una historia bien macabra detrás y resulta que entonces ya comienza gracias a dios este gran movimiento del free Britney que ya por años lleva luchando para que esta mujer pueda recuperar su libertad y luego mi gente Britney desaparecida total Britney desaparecida de las redes no se sabe si Britney está viva si está muerta que ha pasado luego nos enteramos que la han metido a un psiquiátrico la internan sin ella ni siquiera querer ir y ahí la tienen como loca probablemente atada con una camisa de fuerza y cadenas en una cama metiéndole sabe dios cuánta mierda de droga en el organismo para tenerla como pescado en nevera y al tiempo cuando regresa por lo menos a las redes comenzamos a ver todo este comportamiento errático raro siniestro una mujer que se ve nerviosa una mujer que se ve actuando como si no estuviera ni siquiera consciente de lo que está haciendo le han caído siglos encima Britney es una mujer joven y está avejentadísima el photoshop cuando publican una foto de ella le hace mucha justicia porque Britney en realidad en persona está avejentada parece una mujer ya que pasa los 50 años cuando es una mujer todavía joven que está en la mejor etapa de su vida ha habido muchos juicios ha habido muchas intervenciones en corte a las cuales obviamente muchas ella no ha estado yo creo que estuvo en una por medio de una videollamada hace algún tiempo y bueno luego esta que vuelve a ser de la cual ya tenemos conocimiento y al final después de años de incertidumbre estamos ya oficialmente escuchando de la boca de Britney de que no aguanta más y yo digo hasta qué punto la ley puede seguir amparando este abuso por parte del padre y el equipo de abogados que está manejando toda esta tutela hacia Britney y es lo que a mí me molesta que a veces la ley funciona de formas extrañas raras maquiavélicas que uno no entiende qué tanto necesita demostrar una persona para que su voz sea escuchada qué más quieren qué está pasando o es que hay dinero de por medio donde hay médicos que quizás estén asegurando que ella sí está mal porque aquí por dinero baila el mono la ley sigue amparando a este explotador la ley sigue dejando sin una voz a una mujer que grita desespero ganas de recuperar su vida de poder tomar sus decisiones de ser ella de tener control de lo que ella ha generado ha creado y del imperio que ha hecho de la nada y el cual ella tiene total derecho a disfrutar toda esta información de la audiencia que es el tema que hoy nos convoca ha sido de verdad desbastadora esto ha causado un revuelo en redes sociales todos los artistas se están pronunciando a favor de Britney todos los fans están llorando por Britney de verdad que es desgarrador escuchar a un ser humano casi implorando por tener el derecho de vivir cuando la audiencia comienza ya se puede ver desde los primeros minutos que Britney está muy a la defensiva y se entiende porque es que está agotada drenada cansada ella dice de que es hora ya de que el mundo sepa todo lo que está pasando que la gente sepa la verdad del infierno que está viviendo siendo privada de todo derecho que tiene como ser humano literal Britney ha dicho las personas que me hicieron esto no deberían poder escapar y alejarse fácilmente alguien tiene que pagar por esto ella literal le ha dicho al juez señoría no estoy aquí para ser una esclava ha contado del abuso que ha sufrido por año de cómo no la han dejado ni siquiera escoger la ropa interior que se pone cómo no tiene acceso ni a un solo dólar cómo tiene que pedir permiso hasta para tomarse una coca cola obligándola a tomar medicamentos que son muy fuertes para una persona que quizás ni realmente los necesite ella ha dicho de su boca que la obligaron por años a tomar todo tipo de fármacos incluyendo según leo aquí litio señores el litio ustedes no tienen una idea eso casi que puede llegarte hasta matar el litio es una droga muy fuerte que literal te tiene muerta en vida como la bella durmiente así de de intenso es este medicamento es una de las últimas opciones que hay en la medicina para tratar personas que tienen algún tipo de enfermedad mental porque es tan fuerte que no se puede utilizar jamás como primera opción de tratamiento es casi como que la última carta del mazo de barajas es como que la última opción el último recurso y de la nada se lo han estado dando a esta mujer la cual como ella misma declaró la hace andar como una borracha como un zombie el día entero la han obligado a mentir la han obligado a vivir una vida que ella no quiere la han obligado a aparentar lo que no es de que vive en un mundo espectacular de que es feliz y como mismo ella dice todo es mentira y ella vuelve a recalcar esas personas merecen estar en la cárcel al punto que a mí se me hace de que ella sí va a tomar acción legal y yo creo de que ella sí está en el mayor interés de abrir un caso penal en contra tanto de su padre como de su equipo de abogados y de todas las personas de que por años por más de una década la han tenido viviendo este infierno hay una parte que a mí la verdad me tocó muchísimo porque dice ni siquiera bebo alcohol debería beber alcohol por lo que le han hecho a mi corazón eso de verdad fue muy triste porque vuelvo y repito señores bastante esta mujer ha aguantado qué fortaleza qué interés tiene y así ella le deja saber al juez de que si quiere demandar a la familia de que incluso ella no tenía conocimiento de que ella podía solicitar la terminación de la tutela porque le habían dado a entender de que era ya algo que sería casi que de por vida o sea algo de lo que ella nunca se iba a poder librar su propio abogado que obviamente me imagino que sí es su abogado pero no se equivoquen que sea su abogado no quiere decir que él está representando sus mejores intereses porque este abogado al ella no tener acceso a su dinero ¿quién ustedes creen que lo está pagando? el propio abogado de Britney lo está pagando el padre o sea que el padre está pagando su abogado y el padre está pagando el abogado de ella obviamente este abogado no está representando los mejores intereses de Britney y ella no quiere que él siga trabajando con ella ella lo quiere despedir ella quiere un abogado nuevo algo que probablemente el abogado de ella sabe por tiempo pero obviamente él no renuncia porque el padre le está diciendo no te puedes ir aún así este abogado de Britney ha declarado y quedó en récords de que él va a ceder que si ella no quiere seguir siendo representada por él pues que entonces él ya sí se va a alejar va a renunciar y va a dejar de que ella tenga un nuevo abogado la pregunta ahora es vuelvo y repito por la cuestión de que Britney sigue sin derecho a su dinero si el que le pongan nuevo realmente es para ayudarle a ella o va a volver a ser otro abogado pagado por su padre porque este hombre no le ayuda a ella en nada incluso no la deja decir todo lo que ella quisiera no la deja poder hacer tanto que ella quizás pudiera utilizar a su favor porque una vez más vuelvo y repito él no está respondiendo al bienestar de ella sino al bienestar del padre este infeliz ha pedido a gritos señores que ella sencillamente lo único que quiere es ser dueña de su vida que ella se quiere casar que quiere tener otro bebé con su novio esta pareja que ella ya lleva con él algunos años que no entiendo aún cómo se lo permitieron porque hasta en eso la familia tiene potestad de decidir con quién ella sale y con quién no y a mí lo que más feliz me tiene de esta aparición de esta audiencia en corte de este nuevo encuentro es que finalmente ella ya ha venido con la intención de terminar con todo a como dé lugar ella no se detuvo ella no pensó dos veces para decir las cosas no tuvo filtros ella fue directa precisa y concisa tuvo los huevos de declarar de que al parecer hay algunas personas que necesitan que se les recuerde que realmente ellos son sus perras son sus esclavas porque trabajan gracias a ella tienen gracias a ella funcionan gracias a ella sin ella no serían nada incluso le dice a la jueza así de frente a la cara tengo un poco más de humanidad de corazón porque realmente la última vez que hablamos tú me hiciste sentir como si yo fuera un mueble como si yo estuviese muerta no tuviste ni siquiera un ápice de respeto humano por mí me viste como un objeto inerte sin vida el padre victimizándose extraño mucho a mi hija yo solo quiero lo mejor para ella fue lo que en nombre de él declaró su abogado el cual de hecho este abogado ahora según él dice que sí que va a trabajar y que van a hacer un plan de acciones para ver cómo se puede terminar de forma pacífica y en el mejor interés para todos todo esto de la tutela creo que al menos quizás es un gran avance pero este hombre no ama a su hija este hombre no la extraña todos son palabras huecas palabras vacías y hasta donde nosotros pudimos escuchar porque esto se hizo tan viral que en el juzgado se enteraron de que todo estaba ya afuera público en los medios y literal mandaron a cortar todo y no se pudo escuchar más pero hasta lo último que escuchamos Britney está explícitamente diciendo de que ella quiere recuperar su vida de que ella cree con fuerzas tiene convicción de que la tutela es abusiva que ya es suficiente que no aguanta más y que es hora de que esto ya termine porque ya fue demasiado y yo sí considero de que esto es un momento muy importante en todo esto del caso de Britney y en todo esto del movimiento de Free Britney porque finalmente ante el mundo por primera vez en años estamos escuchando de la misma boca de Britney Spears que tan mala es la tutela que tan mala es su vida que tan mala es la realidad que a ella le toca vivir día a día y ella de hecho lo dijo yo no sé si quiero regresar a los escenarios yo no sé si yo quiero hacer más música yo no sé si yo quiero retomar mi carrera yo no sé porque no voy a seguir explotándome trabajando para generar millones a otros obviamente si Dios lo permite seguiremos informando seguiremos escuchando seguiremos teniendo noticias de cómo va avanzando todo este tema pero pase lo que pase para bien o para mal a favor o en contra de Britney Spears yo considero de que nada jamás le va a poder devolver a esta mujer cada segundo de vida perdido señores no hay mayor bendición mayor regalo que existir que vivir y que tú no puedas hacerlo en la forma y la manera en la que a ti te plazca es horrible tú puedes perder dinero tú puedes perder bienes tú puedes perder un estatus social y está bien porque de eso se trata la vida tenemos altas y bajas pero perder el derecho a vivir perder la libertad de vivir como a ti te dé tu reverenda gana es como vivir un infierno en la tierra esta mujer lleva 13 años totalmente perdidos que nunca nadie podrá devolverle y espero que la visibilidad de todo este caso y de todo este tema sirva de apoyo para el futuro porque tengo convicción de que este no va a ser ni el primer ni el último caso gracias de verdad por haber mirado este vídeo y a como puedan en oraciones con un post con un hashtag traten de apoyarle no importa si la quieren o no si les gusta o no si la respetan como artista o no piensen en ella como un ser humano que merece toda nuestra ayuda ya que gracias a su estatus de figura pública hemos conocido su historia gracias por mirar y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo adiós y nos vemos